El exorcismo es una forma específica de oración que la iglesia católica usa contra el poder del mal y que en ocasiones se necesita para sanar y proteger a las personas. A raíz del primer congreso de sanación y liberación que se realizó recientemente en Cartago, Noticias NBC habló con el padre Óscar Eduardo Marín, quien por designación del obispo ejerce como sacerdote exorcista al servicio de la diócesis de Cartago. Bueno, el señor obispo ha designado como exorcista a las diócesis y digamos que es una pastoral que realmente es la pastoral de la consolación, porque es ir a consolar a aquellas personas que se encuentran atribuladas por algún mal, por alguna dificultad, y lo único que hacemos es prestar ese servicio en nombre de la iglesia, en nombre del señor. Entonces estamos aquí para prestar este servicio a todas las personas que lo necesitan. Hay ocasiones en que una persona necesita protección espiritual y es allí donde la iglesia pide en el nombre de Jesucristo la sanación y liberación de esa persona a través del exorcismo. Realmente pues se hace todo un proceso de discernimiento, es para las personas que de alguna manera tienen alguna afectación espiritual. ¿Cuál es el camino indicado? Si una persona presenta algunas molestias en su salud, presenta alguna dificultad para orar, para ir a la iglesia, si presenta algunos síntomas, pues bueno, ya se acerca a la parroquia, habla con su párroco y pues ya de allí, si no hay una mejora en estas situaciones, pues ya nos remiten y digamos que lo que me corresponde a mí es orar por estas personas como la iglesia lo manda, en el ritual de exorcismo se hace pues todo un discernimiento para llegar ya después a dar pues como un veredicto y según la situación concreta de la persona, pues así se va haciendo el trabajo con ellos. Esta labor debe ser desempeñada por un sacerdote que previamente ha tenido una preparación especial. Bueno, el señor obispo puede designar al sacerdote que quiera, piden pues que hayan unos requisitos dentro del ritual de exorcismo, se piden los requisitos pero el obispo puede designar al sacerdote que él quiera y ya posteriormente pues yo estuve en México especializándome, ahora en julio tengo nuevamente otra semana de formación porque yo hago parte de la Asociación Internacional de Exorcistas que fundó el padre Gabriel Amor y eso nos da la ventaja de que la formación que recibimos de ellos pues es la voz oficial en este momento de la iglesia en cuanto a todo esto de exorcismo, de monología y exorcística. Entonces nos está mandando siempre información, material de estudio y cada año tenemos siempre una formación, ahorita la tendremos en México y posteriormente en año y medio en Roma, si Dios lo permite. La región no escapa a este tipo de situaciones y de ahí la importancia de su labor, la que de acuerdo con el Código de Derecho Canónico debe ser realizada por un sacerdote conocedor del tema y que lleve una vida íntegra. Digamos que ahorita surge un fenómeno y es la descristianización que ha vivido en nuestra sociedad y eso ha llevado pues a que cada vez pues la gente se aleje más de Dios y pues va surgiendo todos estos rituales nuevos, todas estas situaciones que lo único que hacen es como afectar a las personas y digamos que este fenómeno es general en todas partes. Obviamente pues hay lugares donde es un poco más fuerte porque hay más predominio de la santería, en otros lugares pues el budismo o en otras situaciones pues de espiritismo. Entonces digamos que es de distinta forma, o sea, digamos que la presencia animal siempre está atacando y aunque en la costa puede manifestarse de unos fenómenos concretos, en el Chocó puede ser de otra manera y aquí de otra manera. Entonces por eso es la formación que hacemos constantemente porque lo que hacemos es que van surgiendo nuevas cosas y entonces el enemigo pone la enfermedad y la iglesia y el Señor da la medicina y por eso nos vamos formando para todas esas corrientes nuevas que van surgiendo y que pueden hacer un mal a las personas. Si usted, un familiar o un conocido necesitan de apoyo, no dude en acudir a la iglesia para su sanación. Yo manejo un número telefónico que es el 320-50-22-671. En ese número damos las citas para las personas que necesitan, nos escriben al WhatsApp y allí vamos dando las citas para atender a las personas y obviamente todas las parroquias y toda la comunidad de la diócesis de Cartago.